Los secretos de la catedral, la lujosa cárcel que construyó Pablo Escobar. Uno de los más peligrosos y poderosos narcotraficantes de Colombia y el mundo, además de controlar el mercado de drogas, tuvo a su disposición toda una prisión. Hoy te contamos los secretos de la catedral, la lujosa cárcel que construyó Pablo Escobar. El famoso criminal colombiano Pablo Escobar se entregó a las autoridades colombianas en compañía de sus cómplices Carlos Aguilar, alias Mugre, Otoniel de Jesús González Apudado Otto y John Jairo Velázquez, el famoso asesino del cártel de Medellín, Popeye. Escobar y sus compañeros fueron enviados a este penal llamado La Catedral, ubicado en el municipio de Envigado, cerca de Medellín. El lugar servía como un centro de rehabilitación de drogas antes de convertirse en una prisión de máxima seguridad. En ese lugar, Pablo y sus amigos hicieron lo que querían. Sobrepasaban a la ley sin temor alguno, pues sabían que ahí y en todo Colombia ellos mandaban, pues su poder y sus sanguinarios antecedentes les permitían tener toda clase de gustos a su alcance. Cuando los colombianos creían que el reinado del terror en la capital colombiana había terminado, Pablo Escobar vivía cómodamente en una prisión ordenada para ser construida y custodiada. Escobar logró esto aprovechando el decreto 2047 sobre la administración de justicia, emitido por el presidente César Gaviria. Según la revista Semana, el contrato para la construcción del centro penitenciario incluía una cláusula específica en la que el narcotraficante garantizaría que él estaba detrás de la construcción y, por ende, del presunto levantamiento carcelario de la casa de lujo, su trascendencia, así como la capacidad para escapar después. El contrato establecía que ninguna autoridad policial o militar tendría acceso al penal. La catedral no era más que un centro de lujo para Escobar. Pablo solicitó la remodelación del penal de 8 hectáreas, con cómodas habitaciones, piscina, sala de billar, bar, cancha de fútbol, cuadros, muebles importados y hasta una cascada natural. Desde ahí, el narcotraficante ordenaba cometer una serie de delitos, mientras adentro organizaba fiestas para sus amigos, orgías con despampanantes modelos y mataba a sangre fría. Esta prisión estaba bajo la dirección de Pablo Escobar, en donde armas, drogas y dinero sucio circulaban sin trabas. Incluso el jefe de guardia de la cárcel estaba en la nómina del cártel y el ejército encargado de custodiar el sitio se le otorgó ventajas tras sobornarlos. Según Infobae, en la madrugada del 22 de julio de 1992, Pablo Escobar y varios de sus hombres se dieron a la fuga de las instalaciones de la catedral. El capo y sus socios escaparon a pie y aprovecharon la neblina porque la atravesaron la zona boscosa para escapar de las autoridades. Y según el diario El Universo, tras la fuga se armó una cacería en todo el país para dar con el paradero del famoso criminal y sus compinches. Escobar finalmente fue localizado y abatido en el tejado de una casa de Medellín, el 2 de diciembre de 1993, dejando al descubierto los secretos de la catedral y miles de crímenes más después de su muerte. Para Mundo Now, Eduardo Moreno Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispanico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.